En Tamaulipas se determina que el día 21 de septiembre del año en curso de 2018 tendrá verificativo la sección pública extraordinaria y solemne en la que el titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá rendir el informe anual sobre el Estado que guarda la Administración Pública Estatal. Artículo segundo. Se convoca a los diputados integrantes de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado a la sesión descrita en el resolutivo que antecede, así como para que antes de su celebración efectúen la junta previa para la elección del presidente y secretario y suplente que conducirán los trabajos legislativos propios de la sesión citada. El horario para la celebración de la referida sesión se acordará con la debida oportunidad por la Junta de Coordinación Política y se hará del conocimiento institucional y público.